Tengo el placer de presentaros a José Ángel López, conocido por todos. 35 años de vida profesional dan mucho de sí. Cuando le he preguntado cómo quería que le presentara, ha tenido una respuesta que a mí me ha gustado mucho, como veterinario. Licenciado en la Facultad Veterinaria de Madrid. Ojo lo que representa, que muchas veces no presumimos de lo que muchos de nosotros somos y de lo que nos ha permitido ir medrando por la vida. Es decir, José Ángel López, veterinario, 35 años de vida profesional, los últimos en DSM, es el Project Manager de DSM y ha tenido otros puestos en la misma compañía. Ha llevado la dirección técnica, es un hombre que tiene cosas que contar y que algunas de ellas, aunque parezca que son muy conocidas, nos va a dar él una visión que yo creo que es muy interesante. O sea que, sin más, José Ángel, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Eduardo, por la presentación. Eduardo, la publicidad de la Complutense no ha estado mal, ¿no? Yo que tengo una pelea muy a menudo con mi hijo porque él es licenciado de la Autónoma. Con lo cual, ahí está la pelea. Papá, el campo es de la Autónoma, no lo tiene la Complutense. Y lo malo que queda de la razón. Pero, en fin, la Complutense ahí está. Bien, en primer lugar, como es obvio, yo quiero agradecer a la organización, a ANAPOR, la oportunidad de estar aquí, de haberme invitado a hablar de algo que todos ustedes saben, yo estoy absolutamente seguro. Porque la alimentación es un tema, no es nada raro, es algo que está en el manejo del día a día en las explotaciones por cenas. Otra cosa sería la nutrición, que está por detrás de la alimentación. Pero la alimentación, el manejo de la alimentación, evidentemente, es algo que todos ustedes sufren en el día a día en las explotaciones y en su trabajo constante. Bien. Bueno, yo empezaba por poner esta fotografía. Es la causa de nuestras desdichas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la alimentación, el alojamiento en grupo. Como bien se dice, a causa de la ley del bienestar animal y, como muchos de ustedes dicen, el malestar de las cerdas. A mí me hace mucha gracia el comentario, pero es que es una realidad, evidentemente. Yo hace 15 días coincidía con un buen amigo, en otro periplo de estos, con Enric Marco, y le preguntaba un poco lo mismo, ¿no? ¿Qué opinas? Oye, Enric, ¿cuánto come una cerda hoy en día? Y dice, ay, si yo lo supiera, porque no lo sabemos. Evidentemente, estadísticamente, una cerda puede comer 1.150, 1.100, 1.250, 1.300 kilos, depende de las distintas genéticas, evidentemente. Pero sí que es cierto que luego vamos a ver un pequeño vídeo de 12 o 15 segundos que nos va a recordar lo que ocurre en las explotaciones. Y, realmente, en la alimentación de las genéticas actuales, de las genéticas con cerdas de alta prolificidad, ¿con qué tenemos que pelear todos los días? Bien, pues tenemos explotaciones con cerdas, con 12-14 lechones destetados por cerda y por camada, con 2-3, 2-4, 2-35 partos por cerda y año, lactaciones con una tendencia a aumentar hacia los 28 días, digo, hacia, puede ser 24, 25, 26, con un 12% máximo de nodrizas, diría yo que no es recomendable más, tratando de acortar, evidentemente, los intervalos de estetecubrición, acercándose a los 5 días en la mejor de las posibilidades, pero teniendo una gran importancia y fijándonos mucho qué pasa con la condición corporal de la cerda. La fertilidad ha de ser o es, en la mayoría de las explotaciones, cuando no hay problemas patológicos que eso no lo impiden, superior al 90%. Atención, en este caso, a que los partos, las cubriciones, gestaciones, etcétera, todo lo que forma parte de la vida productiva de la cerda, no ha de presentarnos problemas, tenemos que estar preparados para solucionarlos y, evidentemente, el tema de la mortalidad o del desviaje no debería de ser superior al 5% porque esto tiene una incidencia importante en el desarrollo de la explotación. Bien, ¿y cuáles son los patrones de alimentación con los que nos encontramos en las explotaciones? Tenemos que estar muy seguros de los niveles adecuados de nutrientes y a eso volveremos un poco más tarde. Con dietas que sean altamente eficientes, que no estoy diciendo eficaces, que estoy incorporando la parte económica, evidentemente, en la palabra eficiente, como todos ustedes saben. ¿Cuántas dietas manejamos para una cerda? Todas las que ustedes quieran, evidentemente. Hace 3-4 años yo tuve el placer de tener una pequeña discusión, un debate día a día con un profesor de Iowa, con Ken Stalder. Hablábamos del engorde, pero para el caso del ejemplo me vale. Y él me preguntaba, oye, José Ángel, en España ¿cuántas dietas de engorde tenéis? Y yo decía, pues hombre, pues tenemos un precebo, un crecimiento, un cebo, normalmente. Y dice, solo en Estados Unidos tenemos 6 o 7 para el mismo periodo. Es decir, todas las que ustedes quieren y todas las que puedan manejar en función de su fábrica de piensos, de sus instalaciones en las granjas, etcétera, etcétera. ¿Lo normal qué es? Bueno, pues tener una recría, evidentemente, adaptada a lo que es el crecimiento y desarrollo de las que van a ser futuras reproductoras. Una gestación 1, una gestación 2, a partir de, lógicamente, de la confirmación de la gestación. Una transición o periparto que puede ser evitado utilizando técnicas más modernas en la formulación de determinados microingredientes de la lactación. Y, por supuesto, la lactación. Importantísimo lo que viene a continuación. Métodos precisos para la distribución de pienso en el caso del alojamiento en grupo. Y no nos vamos a extender muchísimo. Hay varios, ustedes lo conocen, pero unos mejores que otros, unos más exactos que otros y alguno bastante inexacto, evidentemente. Requerimientos publicados por las distintas compañías de genética. Importantes como una orientación, pero que no cabe duda que, bajo mi visión del tema, han de ser adaptados por los nutricionistas para que cumplan el objetivo que queremos conseguir. ¿Y en qué tenemos que centrarnos en las explotaciones? En la alimentación. Bueno, repito, recomendaciones nutricionales según genética, que lo vamos a ver. Alimentación de las cerdas de reposición. No se alimentan igual que una cerdas de gestación, evidentemente. Alimentación en la gestación. Atención, como ya he dicho, a la condición corporal. Y alimentación durante la lactación. Por supuesto, mucha atención a la ingesta de pienso, que esto es el caballo de batalla en muchas explotaciones, sobre todo en España y sobre todo en la parte sur, donde los calores en esa época de junio, julio, agosto o septiembre, si no tenemos un manejo exquisito, nos puede traer algún tipo de problema. Bueno, ¿y con qué cerdas nos encontramos a la hora del tamaño de la cerda del peso? Bueno, esto es un dato que viene del Peak Resilter Center de Dinamarca y en la primera, donde pone DK de Dinamarca y donde pone NL, Holanda, proviene de una empresa de genética holandesa hartamente conocida y donde nos recuerdan un poco cuáles serían los patrones a manejar en distintos momentos del estado evolutivo de la cerda, desde el primero, en este caso, hasta el sexto parto, para la cubrición y para los distintos momentos en cuanto al parto que estos pesos incluyen, como pongo aquí abajo, incluye el peso de la camada. Bien, y en cuanto a lo que decía hace unos minutos, ¿qué requerimientos están publicados? Bueno, no vamos a pararnos mucho aquí porque efectivamente están publicados. Para una empresa de genética de Dinamarca que mueve miles de cerdas en España, muchos miles, publicación muy reciente, abril del 2013, bueno, pues se mueve con estos parámetros recomendados, estos están adaptados a nuestro sistema de medición de energía neta o energía digestible, que no manejo, metabolizable, pero saben que están publicadas en las unidades danesas que son un poco más complicadas de entender. Pero bueno, ellos mismos, más o menos, esta traducción, por decirlo de alguna manera. En el caso de esta genética holandesa, publicado en octubre del 2011, no hay nada nuevo hasta el momento que yo conozca y en el caso de otra genética de primera línea del Reino Unido, pues exactamente lo mismo, está publicado en enero del 2012 y no hay ninguna revisión que se conozca en este momento. Pequeño apunte sobre el tema de aminoácidos. Están basados en nivel 100 para la lisina. Fíjense qué diferencias tan importantes. Es decir, para los daneses tenemos porcentajes de lisina, perdón, de azufrados, de metionida macistina, del 97% en la gestación y 60% en la lactación. Sin embargo, en Holanda son mucho más bajos e iguales en ambos casos. Y en el Reino Unido mantienen lo de más en gestación que en lactación, pero con una ligera diferencia. Fíjese, por ejemplo, en la valina. 106% sobre el nivel de lisina, con 76% en la lactación. Y, sin embargo, nos vamos al caso de Holanda y es al revés. Es decir, es más alto en la lactación que en la gestación. ¿Con esto qué quiero decir? Muy sencillo. Las publicaciones de requerimientos están puestos, bajo mi punto de vista, como una orientación. Y han de ser adaptados en función de las necesidades de cada granja, del manejo, porque, evidentemente, no todas las cerdas comen exactamente igual. Lo mismo, requerimientos publicados para el caso del calcio total y fósforo digestible. Atención a este concepto fósforo digestible y no fósforo disponible. Que es un concepto, quizá, más del mundo de la bicultura. Y, digamos, en Estados Unidos. Pero en Europa y, sobre todo en España, se maneja muchísimo más el concepto de fósforo digestible. Las dietas actuales, como muchos de ustedes saben, o como todos saben, incorporan fitasas. Hay fitasas más tradicionales, fitasas de última generación, recién salidas al mercado. Por lo cual, es muy importante trabajar este tema de los requerimientos de fósforo y los requerimientos de calcio, porque puede haber interferencias en cuanto a los niveles utilizados y la respuesta que luego esperamos en el campo. Las fitasas de última generación, como hemos dicho, recién salidas al mercado, liberan una importante cantidad de fósforo digestible, de calcio y también de sodio, con lo cual, son parámetros que no debemos de olvidar a la hora de trabajar con ellas. Y siguiendo, lógicamente, las recomendaciones que nos haga el proveedor de cada uno de estos productos enzimáticos. Entrando en el mundo de las vitaminas, bueno, pues hay requerimientos publicados en Dinamarca, en el Reino Unido. Son recientes, ya les digo, del 2011-2012, pero, bueno, pues esto está, de alguna manera, quizá pensando en sus genéticas, no en el día a día. Por lo tanto, esto nos ha animado a nosotros en la empresa, en DSM, a estudiar qué es lo que ocurre con los requerimientos vitamínicos. Y, bueno, no debemos de olvidar que esta compañía lleva 100 años en el mundo de las vitaminas. Por lo tanto, el valor se le supone, como decían en la mili, ¿no? Bien, requerimientos publicados, insisto, hay más. Yo tenía aquí un hipervínculo, no sé si ha habido un pequeño problema informático, no sé si puede ser poner esa guía y, si no, bueno, pues es archiconocida la acordeón, donde los niveles vitamínicos que se manejan en distintos aspectos. Bien, ¿y el NRC qué dice? Bueno, el NRC saben ustedes que ha publicado el año pasado, en el 2012, el último tocho, el último volumen, hacía mucho tiempo que no publicada, desde el año 98, si mal no recuerdo, con lo cual estábamos pensando que ya no se tiraban a la piscina otra vez. Bueno, pues sí, en el 2012 se tiraron a la piscina, presentaron en distintos foros internacionales sus nuevos requerimientos y, evidentemente, bueno, pues es interesante echarle un vistazo. Pero yo me he querido parar en algo que vamos a hablar más adelante, que es el tema de la relación calcio-fósforo. La relación calcio-fósforo es algo que yo creo que se ha venido manejando absolutamente por todos los organismos de investigación, universidades, técnicos en general. Bueno, hace muchos años que se decía ¿cuál es el nivel de calcio-fósforo? Calcio total, fósforo total en el hueso. Aproximadamente 1,8 o 2 a 1. Ah, bueno, si en el hueso está así, vamos a trabajar con niveles de 1,8 a 1 o 2 a 1. Bueno, pues se ha demostrado con el tiempo graso error. Evidentemente, y hoy hay que reducir muchísimo los niveles de la relación calcio-fósforo para tener una respuesta de los animales en distintas facetas, tanto en la cerda reproductora como en los lechones, como en el engorde, que nos den unos mejores resultados. En la, creo que en la diapositiva siguiente, si me acuerdo, efectivamente, me he dedicado a copiar, copiar lo que dice el NRC en 2012 y fíjense de qué hablamos en cuanto a relación calcio-fósforo. En una gestación en unas determinadas condiciones, el asterisco 1, tercer parto, 185 kilos al parto, 13,5 lechones en la camada con 52 kilos, 52 y algo de ganancia de peso esperada durante este estadio. En el caso de cerdas lactantes, con dos asteriscos de primer parto, 175 de peso al estete, es decir, una cerda un poco más pequeña, claro, de primer parto, no de tercero, 11 lechones de tamaño de camada, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final resulta que copiamos todos los niveles que NRC recomienda y nos dice 1,20, 1,31, 1,15, 1,13. Ahí debemos de movernos. Olvidémonos del 1,8, relación calcio-hueso. Bueno, continuamos ahora con el tema de la eficiencia que hablábamos antes. Pienso suficientes, manejo eficiente, en fin, condición económica de por medio. ¿La eficiencia productiva qué es? Bueno, pues la eficiencia productiva es aquella que determina la rentabilidad de la explotación. Ni menos tan sencillo como todo eso. Y luego le podemos dar las vueltas todas las que ustedes quieran. Coste de materias primas. Evidentemente, tiene una influencia brutal en los últimos años. Afortunadamente, ha cedido un poquito, pero no está como nos gustaría a todos los que nos movemos en el mundo de la nutrición, alimentación, producción porcina, porque, bueno, la relación de porcentaje de lo que sobre el coste total de producción supone, la alimentación, ha ido subiendo desde el 65% hace unos años y hoy están en el 70, en el 72. Bueno, cada explotación, cada empresa tendrá sus números, evidentemente, pero no estarán muy lejanos de todo esto. Bien, un tema que me gustaría resaltar. Una granja no es más productiva porque produzca más lechones, sino por una utilización eficiente de todos sus recursos. Absolutamente todos, uno a uno. Esto es gestión empresarial, ni más ni menos, como alguien creo que comentó ayer en el seminario de arriba de la quinta planta, si mal no recuerdo. Y para alcanzar los objetivos de rentabilidad, tenemos que, y se lo tengo subrayado ahí, establecer criterios productivos y económicos tremendamente ligados los unos con los otros. Bien, gestación en grupo. Nuestros dolores de cabeza. Nos exige, evidentemente, mayor atención y más trabajo en esta fase de la gestación, mayores costos que tenemos que afrontar vía amortización de las inversiones realizadas para la transformación, adaptación, construcción de granjas nuevas, etcétera. Sabíamos que se iba a producir esto un aumento del riesgo de lesiones en patas, pezuñas y problemas de aplomo, locomoción, etcétera, etcétera. Es evidente, ya no tenemos una cerda que está tumbada o de pie la mayor parte del día, sino que está paseando, que se pelea, que tiene que, en algún caso, pelear, valga la redundancia la repetición de la palabra, por la comida, etcétera, etcétera. Y hay una demanda clara de determinados nutrientes para el fortalecimiento de patas, pezuñas de las cerdas, etcétera, como son minerales, vitaminas, minerales, hablaremos un minuto de la fuente de los minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tienen una de las miles, digamos, esquemas de lo que debería de ser, evidentemente, en cuanto a una vista lateral de las patas delanteras y traseras, en función de lo que se considere normal, que sería la primera parte, y cuando hay algún tipo de alteración. Este es el vídeo, si me lo activáis, por favor, fijaros la cerda que está comiendo ahora mismo y lo que en pocos segundos va a ocurrir. Esa que llega, que intenta comer, no le deja, pero llega otra que entra por detrás, le pega un viaje a la anterior y dice aquí como yo y la otra se ha ido, bueno, pues, a donde ha podido, evidentemente. Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, esta es una granja adaptada, un poco antigua, evidentemente, no tiene un robot de control electrónico de la comida, pero esto, esto hay cantidad de granjas, evidentemente, y esto sucede, evidentemente, con lo cual, como sucede, tenemos que tener atención a lo que comen las cerdas y esto tendrá algún tipo de ligazón en cuanto a la formulación de esas dietas, número de dietas, etcétera, etcétera. Bien, puntos críticos. Los puntos críticos que nos vamos a encontrar en una explotación trabajando con las actuales líneas genéticas, bueno, van a estar en relación a la fortaleza ósea por parte de las cerdas, fortaleza ósea, bienestar con todo lo que significa a su alrededor y longevidad. En cuanto al lechón, bueno, pues, los problemas que nos encontramos alrededor del parto, la producción de leche, evidentemente, y la vitalidad de los lechones que deriva fundamentalmente o, entre otras cosas, de la propia producción de leche. Tema de longevidad, evidentemente, como hemos dicho antes, está unido a la tasa de reposición, es decir, actualmente es frecuente encontrarse con tasas de reposición excesivamente altas, que sobrepasan el 50%, que sobrepasan el 60% en una explotación y recientemente he visto datos de un semestre entero de una explotación de unas 800 madres con el 72% de reposición y no es que fuese nueva y llegan el 70% a la cerda, pues, eso sería un caos, evidentemente, es que están remoniendo demasiado y eso, evidentemente, si calculamos el índex correspondiente de lo que eso significa, vamos, nos vamos a encontrar un índex muy inferior a 2. Por lo tanto, eso, desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista económico, es un desastre y esto iría ligado a lo que el profesor Ken Stalder de Iowa publicó hace dos o tres años, evidentemente, esto ya no está disponible en la página web de Iowa, pero sí lo estuvo durante bastante tiempo, que son estas tablas, son hojas Excel completamente anónimas que uno se las podía descargar y utilizando sus datos propios de la explotación confeccionaba un gráfico como este en Excel donde en función de nacidos vivos por camada o de otros parámetros como era el precio del pienso o como era el precio de las reproductoras de las nuevas reproductoras de la reposición que entra en granja o como es el precio de venta de la carne, creo que eran los cuatro principales, nos calculaba qué ocurre en cuanto a la rentabilidad de la cerda en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto parto, es decir, un análisis del valor actual neto y entre paréntesis, evidentemente, figura las cantidades negativas, resultados negativos, es decir, que en este caso, para una granja que tuviera nacidos vivos por camada de 11,95 hasta el tercer parto en relación a este parámetro, no obtendríamos resultados positivos con esta cerda. Sin embargo, si tuviéramos, si tuviéramos, ¿dónde está esto? Que me he perdido. Si tuviéramos, bueno, bien, ahora sí, a ver si consigo, si tuviéramos 12,70, creo que pone ahí, evidentemente, en el primer parto, un resultado positivo en cuanto al valor actual neto en esta explotación como media en estas cerdas. Bien, y en general, desde la nutrición, ¿cómo podemos actuar? Bueno, fíjense en el cuadro de abajo, por ganar un poco de tiempo, hemos puesto aquí un ranking, bueno, cada uno podrá establecer el suyo propio. ¿Problemas que nos ponemos a encontrar? ¿Retraso del estro, del anestro? Bueno, pues en relación con la nutrición, la energía, en cuanto a la energía ingerida en el día a día por la cerda, no la que tenga el pienso, sino en relación con su ingesta diaria, vitaminas, minerales, tienen su influencia. Fallos de la concepción, va muy ligado a la anterior, energía, vitaminas, minerales, evidentemente, cogeras, es decir, problemas de locomoción en general, bueno, evidentemente, las vitaminas y los minerales, además de otros factores, evidentemente, y muchos de manejo, tienen una importancia capital. Problemas con la leche, es decir, producción de leche, evidentemente, energía, proteína, vitaminas, minerales, viabilidad de los lechones, de la capacidad que tengan de lactar, de estimular hormonalmente al animal, etcétera, etcétera. Y camadas pequeñas y con baja viabilidad, evidentemente, desde el punto de vista de la nutrición, además de los niveles, podemos actuar con los requerimientos vitamínicos y minerales de las distintas dietas. Seguimos con aquellos puntos críticos que decíamos, fortaleza ósea y longevidad de las cerdas. Los minerales del hueso se pierden linealmente durante la vida reproductiva, de las cerdas. ¿Por qué? Pues por varias razones que lo conocen perfectamente. Pérdidas inevitables durante la lactación. En segundo lugar, pérdidas de peso por consumos insuficientes. Y esto es importante, evidentemente, porque tenemos que manejar, tenemos que vigilar día a día esta situación. Por los ciclos hormonales, relación, estrógenos, progesterona, etcétera, presión de los distintos sistemas de manejo, alojamiento, como es el caso actual, pero en contraste con lo que conocíamos de antes, de la inactividad, evidentemente, de las cerdas en gestación. Con lo cual, esto ha cambiado como de la noche al día, evidentemente. El exceso de actividad, como decía, peleas en el alojamiento en grupo, etcétera. Calidad de las cerdas de reposición, es decir, falta de fortalecimiento de la integridad estructural ósea que nos va a dar lugar, en la mayoría de los casos, a tener que eliminar esa cerda cuando entra en su periodo reproductivo, quizá antes de lo que nos gustaría y eso, como hemos visto con los estudios del profesor Stalder, traerá una importante pérdida económica. Factores nutricionales, exceso de calcio y fósforo. Atención, lo que decíamos antes, relación calcio-fósforo. Más que exceso, si consideramos un exceso de calcio, que es que, además, los niveles de calcio, es de harto sabido por todos los que nos dedicamos un poquito a este mundillo de la nutrición y alimentación, disminuyen terriblemente la digestibilidad de la energía, con lo cual, evidentemente, esa energía no va a llegar al animal. Los niveles altos de calcio aumentan la excreción de calcio-fósforo, por lo tanto, es un desperdicio. Siempre hemos dicho, es que el carbonato es muy barato. No es tan barato como se creen, aunque sí es barato a la hora de comprarlo kilo a kilo. Y, por supuesto, el fosfato, o las fuentes de fósforo, por decirlo de alguna otra manera más exacta, las fuentes de fósforo no son nada baratas. Y, por último, en este tema, sabemos y saben que los niveles excesivamente altos o ya no excesivamente altos, altos de calcio, disminuyen la ingesta de pienso. Y esto es válido para todo el porcino, no solamente para las cerdas, evidentemente. Siguiendo con los puntos críticos, bueno, tenemos que asegurar una longevidad de las reproductoras. Esto es un factor económico y esto está ligado con la fortaleza ósea. ¿Esto por dónde viene? Bueno, alimentación mineral, alimentación vitamínica y utilizar lo que la moderna tecnología nos pone a nuestra disposición. Hablaremos un poquito de las distintas vitaminas, no mucho porque no tenemos mucho tiempo y, además, todo eso está colgado en la web de Anaport, creo que a partir de hoy o mañana. Incorporar algún tipo de vitamina modernas como es el 25-hidroxicolicanciferol en lugar de o de la vitamina D3, perdón, en lugar de la vitamina D3, evidentemente, van a ver un poco más adelante como es mucho más eficaz para la alimentación vitamínica de la cerdas. Producción lechera era otro tema. Bueno, aquí no voy a parar mucho porque es recordar lo que ya saben, problemática alrededor del parto, el origen multifactorial que tiene los problemas de producción de leche y los problemas relacionados con el metabolismo del calcio que tiene importancia, evidentemente, por la pérdida en la lactación. Metabolismo del calcio y de la vitamina D3. Bueno, sabemos, porque esto es más antiguo que el hambre y perdónenme por la expresión, que la vitamina D3 estimula la absorción de calcio. Estimula la síntesis del hueso, evidentemente, a través del el metabolito intermedio 24-25 dihidroxicolicalciferol. Y existen muchos ejemplos, y esto se conoce muy bien, a través de la alimentación humana. La vitamina D3 puede ser limitante, es limitante para las personas. Evidentemente, está la alimentación, bueno, suponemos que más cuidada. Es un tema que quizá en la última etapa de la vida. Es decir, me refiero a las mujeres, evidentemente, conocen bien este tema por los problemas pasados a la menstruación. Y para las cerdas, recordemos que hay un máximo legal de la Unión Europea que está fijado, si no me recuerdo mal, desde antes de que yo empezara la carrera. Y esto ya ha llovido, evidentemente. Creo que desde los años 60 está fijado este límite de 2.000 unidades por kilo de pienso. ¿Cuánto han cambiado la prolificidad la cerda, la producción porcina, el mundo de la porcina y cultura en 50 años? Bueno, pues seguimos con las 2.000 unidades, evidentemente, y esto no puede ser. Con lo cual, como de momento, seguimos con las 2.000 unidades como tope para todas las especies porcinas, lechones, engordes, cerdas, etcétera, bueno, excepto la alimentación, digamos, de las leches maternizadas, que creo que son 10.000 o 8.000, no me acuerdo. ¿A dónde nos lleva esto? ¿Qué nos obliga a utilizar fuentes de vitamina D, en este caso, que sean más eficaces? ¿Qué sería el 25-hidroxin? Vamos a ver qué quería poner este tema. Bueno, esto es la activación de la vitamina D que se produce en los animales, en los monogástricos. Esto es válido para la avicultura, válido para el porcino, donde tenemos la vitamina D3 como ingesta a través de la alimentación o como una síntesis a través de la exposición solar que es quizá la más importante. Es decir, nosotros los humanos, salvo en casos de deficiencias claras diagnosticadas vía analítica, no ingerimos vitamina D en pastillas simplemente porque tenemos una exposición solar. Esto es un tema importante también en las cerdas que tienen acceso a parques al exterior. Va a ser muy difícil que tengan déficits de vitamina D, muy difícil porque hay exposición solar y hay una síntesis propia del animal. Pero, en el caso de la explotación intensiva, no es así. Y la vitamina D3 no es utilizable per se, tal cual la ingerimos como vitamina D3, como colicalciferol. No, señor. Tiene que pasar una reacción de hidroxilación a través del hígado y suponiendo que el hígado esté en buen estado, es decir, que no tenga problemas de patología, esto es muy común en la avicultura con el síndrome de hígado graso, nos encontramos con el metabolito intermedio, el calcidiol, 25 hidroxivitamina D3, que es la forma que se almacena en el organismo. Humano y animal, avicultura y porcino. Es la forma en que en el plasma, en la sangre, se almacena y se puede encontrar este metabolito, el 25 hidroxicolicalciferol. Pero el organismo cuando necesita vitamina D, por decirlo de alguna manera, lo que necesita es otro metabolito diferente, que es la forma hormonal o forma activa, que se llama también. Y esta forma hormonal es el 1 alfa 25 o 1 25 dihidroxicolicalciferol, llamado también calcitriol. Cuando el organismo lo necesita, le dice a lo que está almacenado, eh, pásame el calcidiol, pásamelo por el riñón, me lo hidroxilas, que necesito. Vitamina D en forma activa. En tanto en cuanto no. ¿Qué puede ocurrir si no tenemos reservas suficientes de 25 hidroxil? Que se produce la deficiencia, evidentemente, y con todos los problemas derivados de la falta de esta importantísima vitamina. Bien, realmente, hoy se puede saber esto, es decir, hoy se puede analizar. Hace unos dos o tres años que en las analíticas normales de las personas, si el médico correspondiente lo pide, pide, analícenme la vitamina D, ponen las, lo que analizan es 25 hidroxicólico alciferol en la sangre, medido en nanogramos por mililitro de sangre y, bueno, a partir de ahí podemos ver, podemos ver, ahí se me ha pasado esto. Este cuadro es de Humana, evidentemente, bueno, es una publicación del Journal of Medicine del 2007, donde nos están fijando, bueno, cuáles son los niveles de 25 hidroxic que hay que ver en el plasma. Y entonces, menos de 20 nanogramos por mililitro es una deficiencia como un camión. Entre 21 y 29 nanogramos es insuficiente, es decir, digamos que el animal puede sobrevivir, puede cumplir, pero no es lo ideal. Más de 30 y hasta un entorno de 60 aproximadamente es lo ideal y a partir de 150, es decir, tasas demasiado elevadas, es tóxico. Es decir, fíjese en qué nos encontramos. Bueno, pues nos encontramos con un problema, evidentemente, donde nos limitará mucho este tema. ¿Cómo andamos? Cinco. Bueno, bien. Un pequeño ejemplo, en un instituto de Zurich, Witsi y sus colaboradores determinaron en el 2007 qué ocurre con vitamina D ingerida a lo largo de todo un ciclo productivo de una cerda, fíjense qué ocurre cuando en lugar de vitamina D 2.000 unidades utilizamos lo equivalente en 25 hidroxi. El gráfico es suficientemente claro. Bueno, como no quiero que Eduardo me llame la atención, nada más que lo justo y necesario, vamos a pasar, digamos, a lo que es el último tercio muy rápido. Bueno, ¿qué ocurre con la alimentación vitamínica de las cerdas en este momento? Bueno, pues la alimentación vitamínica, evidentemente, es algo que todos conocemos, bueno, en el sentido de que las fuentes son las premezclas vitamínico-minerales, los correctores, hablando en, en la, utilizando la palabra más usual, que es la, la vía de añadir vitaminas y minerales y algún aditivo y otros microingredientes a las dietas que están compuestas por cereales protegidos, etcétera. Dos grandes grupos, liposolubles, la ADEK, los hidrosolubles, todo el complejo B, niacinas complejo B, pantoténicos complejo B, todas son B algo, B5, B9, B7, aunque no se utiliza nada más que B1, B2, B6, B12 y el resto por sus nombres. El papel que desempeña cada una de las vitaminas es conocido, una a una, y conocido además qué hacen las cerdas, qué hacen la gestación, qué hacen la lactación, qué hacen el engorde, qué hacen la avicultura, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos pararnos a ver todo esto, repito, lo tienen en la página web y aquí hay un repaso de lo que en relación, a la alimentación de las cerdas ocurre con cada una de las vitaminas, A, D, E, es decir, las hidrosolubles, las liposolubles, todas ellas y vamos a la segunda parte, suplementación mineral. Hoy es importantísimo el tema de la suplementación mineral, ¿por qué? Pues porque hay un elemento nuevo que es el alojamiento en grupo, las cerdas se pasean, se molestan unas a otras, se pelean, bueno, lo que ustedes saben, lo que ven en el día a día y, bueno, quizá ha llegado el momento, desde hace algún tiempo, en pensar en la biodisponibilidad, la disponibilidad o disponibilidad biológica de las distintas fuentes de minerales y de la absorción de los mismos. Bueno, la suplementación mineral históricamente se han utilizado a las fuentes inorgánicas, sulfatos, óxidos, carbonatos, de distintos minerales, etcétera. Pero la utilización, hay mucha vibración al mercado, yo pongo aquí alguna, de los minerales quelados, mejora la longevidad de la cerda, la suplementación con minerales quelados redujo el porcentaje de eliminación de cerdas de recría y de cerdas en producción y esto, insisto, eso está en relación a la cerda. Hay otras acciones de los minerales quelados en relación a otros estadios, a otros momentos de la producción. Diversos trabajos han mostrado que la suplementación con minerales orgánicos mejora la absorción mineral y no hay evidencias, y esto está publicado en CEDNA hace un par de años, que haya una mejor absorción y o biodisponibilidad según la fuente de los quelados, es decir, según sean proteinatos, según sean metionatos, según sean glicinatos, que son, digamos, prácticamente el 100% de lo que hay en el mercado en estas tres formas. ¿Niveles vitamínicos recomendados? Bueno, en el estudio que hemos hecho en la compañía, consideramos que es importante, evidentemente, conocer qué ocurre en la granja, cuánto come una cerda y cuál es el nivel actual de ingesta de vitaminas. El cuadro siguiente no lo van a poder ver, lo podrán ver en la web porque se verá más claro, porque es muy pequeñito, es una hoja Excel, donde la primera columna es la actual alimentación vitamínica común para gestación y lactación y luego, en función de los parámetros de kilos de pienso al día en gestación, en lactación, esto es una media de las dos fases de gestación 1 y gestación 2, esto es el ejemplo, además, de una explotación de varios miles de animales con 760 en gestación, 425 kilos al año y un total de alimentación al año de 1.185 kilos para una granja que está situada en una zona de mucho calor de la península, es decir, de Madrid para abajo. Se calcula con la hoja de cálculo que lo hace todo muy rápidamente, la ingesta diaria de vitaminas, la ingesta por día y la ingesta anual. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta que se hace exclusivamente para cada empresa o para cada explotación importante es preparar un premis de gestación y un premis de lactación porque no cabe duda de que los niveles, por ejemplo, de 25 hidroxis son diferentes en lo que necesita el animal. Los niveles de vitamina E son diferentes, es decir, importante la vitamina E por el tema inmunitario, pasa al lechón por el calostro, por lo tanto, va a reforzar la inmunidad del lechón a través de la alimentación láctea, por lo tanto, será más importante reforzar la vitamina E en la lactación. El caso opuesto que podría ser el fólico, las mujeres saben perfectamente que los ginecólogos le van a recetar en muchísimos casos ácido fólico durante la gestación. ¿Por qué vamos a tener mayor ingesta de ácido fólico durante la lactación? Que no es barato, precisamente. Y así, todo lo que ustedes quieran. Es decir, empieza a haber, hay evidencias muy claras, organismos internacionales que publican diferencias, las publican para el fólico, lo publican para la vitamina E, lo publican para la vitamina D y para la vitamina A y cuidado con las nuevas regulaciones. Los señores de Bruselas, que solo saben introducirnos el dedo en el ojo y apretarnos un poquito, bueno, pues tiene ya muy determinado ya a través de la EFSA que hay que bajar los niveles de vitamina A. El último estudio que yo he leído o propuesta, que luego la comisión publicará lo que le parezca bien, habla de máximo de 12.000 unidades en las cerdas, unidades internacionales por kilo de pienso. Y esto, evidentemente, nos va a obligar en muchos casos a reducir. Hay muchos piensos por el mercado que tienen 13.000, 14.000, 15.000 unidades en el caso de las cerdas. Se reducirá en el engorde, se reducirá en los lechones. Bueno, evidencias científicas no demasiadas, pero sí que les puedo decir que yo no encuentro argumentos para oponerme a lo que digan las autoridades. Es perder el tiempo, evidentemente. la composición de las premezclas ya lo he avanzado, es decir, específicas para cada caso y ya para terminar un par de páginas de conclusiones. Dietas adecuadas a cada genética adaptadas a cada caso y en cada etapa productiva. Bueno, evidentemente, el título de la charla es trabajar con granjas altamente productivas, de alta prolificidad, evidentemente. Eso es obvio y no necesita más comentarios. Lo que decía al principio, una granja no es más eficiente porque produzca más lechones, sino porque utilice mejor sus recursos. Esto, recuérdenlo, lo saben perfectamente. Y lo de alcanzar o establecer criterios productivos para alcanzar criterios de rentabilidad, pero además con la eficiencia de por medio. El cálculo del valor actual neto, ese cuadrito del profesor Ken Stalder que yo les mostraba, asegurarse del aporte de vitaminas adecuado a las modernas líneas genéticas, la inclusión de nuevas formas vitamínicas, como es el caso del 25-hidróxico de calciferol y el aporte óptimo en cada parte. Con esto, bueno, yo me he adelantado, pero es lo que pone ahí, evidentemente. Muchas gracias por su atención y les puedo asegurar que hacer vitaminas es un arte. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. José Ángel, perdón, interesantísima exposición, muy américa más para lo que en algún caso puede llegar a ser farragoso. nada que alegar a tus 35 años de vida profesional, sin dudable. Está recordando que soy muy mayor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por el camino se ha quedado alguno que también se merecía estar aquí. Bueno, sin más, quiero abrir el turno de preguntas. Gracias. Gracias. Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta, porque no sé si lo he entendido bien. Sí, conozco las relaciones entre los niveles de capacidad de absorción de cálcio y los niveles de energía por la formación de jabones cálcicos y algunos trabajos, sobre todo, que conozco de avicultura por aquí, lo que sí me ha parecido entender que también mencionaba que existía una relación entre niveles de cálcio e ingesta voluntaria. Por lo menos sí ha mencionado que el nivel de cálcio limitaba el... Perdón. Hay evidencias y estas evidencias que... Bueno, hay publicaciones, ahora mismo no recuerdo ninguna para poderle dar la referencia, pero vamos, si fuese de su interés luego contactamos y yo las busco y se las envío. Hay evidencias claras de que niveles excesivos de cálcio en la dieta, lo cual va a llevarnos a una ingesta excesiva de cálcio, reduce la ingesta. Esto se ha visto mucho mejor en los lechones, evidentemente, pero en todos los animales porcino, en todos los porcinos, cuando el nivel es excesivamente alto, y voy a poner ejemplos, porque yo creo que es como mejor nos entendemos. Imagínense una dieta de lactación de cerdas lactantes con un nivel de cálcio que hace unos años no alarmaba, de 1.1% o 1.2. Tengan por seguro de que si pudiéramos medir exactamente qué ocurre con la ingesta de pienso, que lo podemos medir, evidentemente, en una explotación y sobre todo con mecanismos actuales electrónicos, podemos medir la ingesta de pienso si en lugar de 1.20 o 1.1, 1.15%, utilizamos un nivel de 0.65 a 0.70, nos llevaríamos a alguna sorpresa. Y esto es importante, evidentemente, porque además viene la segunda fase, la segunda parte que está ligada, exceso de calcio, disminuye la digestibilidad de la energía. Por lo tanto, si tengo demasiada ingesta de calcio, voy a comer algo menos. Pero es que además, lo menos que coma, la menor cantidad de pienso que ingiera, encima, la parte de energía me la voy a ver disminuida porque el coeficiente de digestibilidad va a ser menor. Por lo tanto, la ingesta de energía se reduce desde dos puntos de vista. disminución de ingesta y además, digestibilidad, menor digestibilidad de energía. No sé si he contestado con esa su pregunta. Por favor. José Ángel, te voy a hacer una pregunta de ignorante. Yo de la alimentación... Antonio, tú no eres un ignorante. Supongo que siempre está bien, Es como el valor de la mili, se le supone. Hablando, veo que has insistido mucho sobre el calcio, el calcio y fósforo, que se han cambiado los niveles y me preguntaba una cosa, creo que no se ha mencionado, y es que hay muchos sitios donde las aguas son muy calcáreas. Yo me he llevado sorpresas cuando me han venido a hacer pruebas en casa y ves lo que sale cuando te lo ponen el electroforesis, el electroisis, perdón, es tremendo. Entonces, dice, ¿puede eso? ¿Se tiene en cuenta la formulación? Porque en mis tiempos en que trabajaba una empresa de eso creo que no se tenía en cuenta. Y claro, la España calcárea, la España ácida, puede dar diferencias. Y eso, si podría tener alguna repercusión en algunas zonas que habría que formular en base un poquito a esto. A ver, toda la razón, Antonio. Se debería de tener en cuenta, pero no, en general, te hablo en general, no particularizando, pero no se tiene en cuenta nada más que cuando observamos, o se observan por parte de los técnicos de campo, que hay determinados problemas que de alguna manera se puede llegar a pensar que podía estar ligado con el tema del calcio, evidentemente, ah, pero si es que en esta zona el agua es muy calcárea, porque se sabe o simplemente se analiza. Y entonces, claro, que en función del consumo de agua que puedan tener los animales, evidentemente, calcularíamos una cantidad de calcio y habría que deducirlo, evidentemente, de la ingesta en seco. Pero yo creo que, en general, no sé, si hay alguien que tiene datos que los pueda exponer, yo se lo agradecería, pero en general no se suele hacer, salvo cuando se identifique que hay un problema. Entonces, sí. Ahora, insisto, se debería de hacer. Ahora, es que la alimentación, como cualquier otra faceta de la vida, o, mejor dicho, de la producción porcina, se puede complicar todo lo que queramos. Y tú lo sabes por tu experiencia en el mundo de la patología, de las vacunas, todo lo que queramos lo podéis complicar. Buenas tardes, yo soy Nazarese, de Brasil, trabajo con consultoría, y a mí me gustaría, cuando hablas de optimización de recursos, todo, ¿cómo hace para medir una granja o cuánto es productiva en el sistema de alimentación, ingesta de agua y kilos de leitón producido? Buena pregunta. Lo que pasa es que yo ahora mismo, a ver, yo no me dedico al tema del manejo, no me dedico a la producción directa. Es decir, bueno, de esos 35 años de mi vida profesional, o 34 más exactamente, tres años, al principio de mi vida, he dedicado al mundo de la producción, el resto ha sido a la alimentación. Con lo cual, ahí tengo lagunas. Puede hacer, yo sé por qué, hablando con compañeros que se dedican al mundo de la producción, en empresas o consultorías, etcétera, tienen parámetros que miden todo eso. Pero yo lo siento mucho, Nazaret, no puedo darle ahora mismo esa respuesta. Por no ser mi especialidad directa, evidentemente. Es importante porque muchos nutriólogos hacen los planes de alimentación si la cerdas están gordas o están flacas, pero si poco hacen y que están produciendo. vamos a ver, en algún momento de la exposición, yo he hablado de atención a la condición corporal de la cerda y, lógicamente, hay que alimentar a las cerdas en función de esa condición corporal de que no esté demasiado delgada ni demasiado gorda, sino que tenga, bueno, pues circulan múltiples fotografías que yo he visto en explotaciones que están detrás de las puertas. Esto es la condición corporal que se necesita para la cerda. Por supuesto que, claro, que hay que alimentar a las cerdas, formularlas. Bueno, se puede complicar todo lo que queramos en cuanto a hacer una formulación específica para una cerda. Eso es rentable. No. Ahora, si se puede manejar, evidentemente, lo que es el manejo de la alimentación en cuanto a cuántos kilos tengo que darle a esta cerda en este momento a partir de la cubrición y hasta la confirmación de la preñez, después de ahí hasta unos días antes del parto, 10, 15 días o 8 días, ¿cuántos kilos diarios tengo que comer? Evidentemente, ¿cuántos kilos tiene que comer una cerda a partir de que entra en la jaula de partos hasta que se desteta de una forma ascendente? Evidentemente, hay tablas, las compañías lo publican, evidentemente, pero la base es condición corporal. Es decir, yo tengo que estar seguro de que la condición corporal es la correcta y si la condición corporal es la correcta, la productividad con permiso de múltiples factores que están alrededor no será mala. Gracias. Una última pregunta si es que el auditorio desea porque tenemos ya el café a puntito. Yo sí que tenía preparadas algunas pero he visto ya que te han requerido en el auditorio pues me la reservo y no quiero dejar de volver a felicitarte por tu exposición tan interesante. Muchas gracias, José Ángel. aplausos. Gracias.